Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, denunció que solo en el mes de mayo se registran 14 femicidios. Los femicidas, la mayor parte, si podemos ver, son desconocidos y para nosotros no hay femicida desconocido. Lo que hay son que se aprovechan con la situación en la que estamos viviendo. Las mujeres tenemos que enfrentarnos ante estas dos pandemias, tanto la del COVID como la del femicidio. No existe un pronunciamiento del Estado, del gobierno, donde nos mande, donde se compromete en disminuir. Más bien, lo que está haciendo este gobierno es beneficiar a los femicidas. Tal el caso como el extranjero, de que mató a las dos mujeres en marzo, y hoy en día lo están beneficiando por irse fuera del país, tranquilamente, sin ser condenado aquí en el país. Están los 2.800 reos beneficiados, donde van femicidas y violadores, que ni siquiera cumplieron ni un cuarto de condena. Esto es un... completamente nos da a las mujeres una inseguridad institucional. Sabemos que a este gobierno no le interesa la vida de las mujeres. De enero a mayo, según Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, contabilizan 32 mujeres asesinadas. Noticias 12, Darlin Tellez.